Fiestas patronales de San Isidro Labrador Se despide la danza del consuelo y se va a su comunidad a realizar sus festejos, sus fiestas Y nos quedamos con la danza de pluma Se elegimos Santa Fe Vámonos, tócale, mijo Tómale ahí en el mero medio, mijo, acá hoy se ve bonito Danza de pluma del cachorro, elegimos Santa Fe Tócale, mijo Rúndale, rúndale, ¿dónde está? Hasta mañana, pues Tócale, mijo Eso, qué chulada, qué chulada Muy bien El naranjal Arre, vámonos, almohada Arre, vámonos, almohada Arre, vámonos, almohada Arre, vámonos, almohada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video